Mi acuerdo de ti Mi acuerdo de ti Mi acuerdo de ti Hay un mundo que por ti Siente amor Mucho amor El veneno aquel Corro de tu existir Te has vuelto a sumergir En el mar de la ansiedad Lo puedes vencer Hay un nuevo amanecer Drogas no Fidas Drogas no Fidas Ven aquí Dejemos todo atrás Quiero ser Tu guía al caminar Hay un Dios Que te ama de verdad Piensa bien A las drogas Quero iré al caminar Para ti Corro de ti Quero iré al caminar Música Camina Partner Toma ¡Gracias! 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 Besan tus labios que hiciera pequeña flor de primavera acariciar tus cabellos en una maña de cualquiera confundirme en tus palitas sentir tu aliento de mina tierna reír con tus travesuras y hablar un poco de tus problemas tu belleza interior tu alma poder retratar saber si algo te hace llorar en tus pensamientos estás tu belleza interior pintar tu alma poder retratar saber si algo te hace llorar en tus pensamientos estás tu belleza interior pintar tu alma poder retratar saber si algo te hace llorar en tus pensamientos estás que te hace llorar en tus pensamientos sagrados en tus pensamientos estás en tus pensamientos estás o en tus pensamientos estás ¡Aquíbanas! Morenita y morenita No juegues con mis amores No por ser alta y bonita Vas a jugar a traiciones Morenita y morenita No juegues No por ser No por ser nada Vas a jugar a traiciones ¡Eso viva! ¡El famoso Richie! ¡Eso maldita! ¡Ay! ¡Y en la jif Yo soy el famoso Ritzi, encanto de las mujeres El dulce de las jovenas, el chicle de las morenas Yo soy el famoso Ritzi, encanto de las mujeres El dulce de las jovenas, el chicle de las morenas Morenita y morenita, no juegues con mis amores No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición Morenita y morenita, no por ser alta y bonita, vas a jugar a traición Soy aquel que entre la noche llega directo al lugar Y te hace ver las estrellas, tempranito de mañana Soy aquel que entre la noche llega directo al lugar Y te hace ver las estrellas, tempranito de mañana Morenita y morenita, no juegues con mis amores No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición Morenita y morenita No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición Morenita y morenita No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, no por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición No por ser alta y bonita, vas a jugar a traición ¡Gracias! 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 ¿Qué te costaba decirte? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. ¿Qué te costaba decirte? Ay, mi amor, yo ya no te quiero. Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos llorarán por mi mañana. Dice... Tu son. Glorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido. Glorarán gotas de sangre por el amor que hemos tenido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!